Solo a orillas del Danubio Cuando en la noche clara Escucho tu violín Siento que renacé mi vida Al penetrar en mi alma Su melodía sin fin Déjame embriagar por la ilusión Cántame en mis sueños tu emoción Quiero vivir en ese instante El amor que una noche me dio su corazón Toca, gitano Compasión en las noches de un gría Que en las orillas del Danubio Deje yo mi vida De tus tardes tienen el sabor De los besos de su boca inflar Noches de un día Nunca, nunca olvidaré Déjame embriagar por la ilusión Cántame en mis sueños tu emoción Quiero vivir en mis sueños tu amor Que una noche me dio su corazón Toca, gitano Compasión en las noches de un gría Que en las orillas del Danubio Deje yo mi vida